Amor Amor, la más bella palabra Que pronuncia el corazón Amor a todas las cosas A las estrellas, la luna y el sol Amor al león o al caracol Amor a los peces chicos Amor a la ballena y al tiburón Amor a las sirenas que existen en la ilusión Sin el amor no habría metas Ni suspiros ni placer Sin el amor no hay trompeta Que suene al amanecer Amor a esta tierra inmensa Que azotamos sin temor Amor a cada planeta Que observa con atención Amor para los amigos Amor para los que no lo son Amor a la tolerancia Amor al respeto a Dios Amor a las sirenas Sin el amor no habría metas Amor a las sirenas Ni suspiros ni placer Sin el amor no hay trompeta Que suene al amanecer Amor a las sirenas Amor Amor que no falte Amor que inunde tu vida Amor la sola salida Para un mundo a la deriva Amor para un mundo completamente a la deriva